Saludos, buenas noches. 5 de abril de 2018. Rápidamente vamos con el inicio del programa de hoy, porque después, ya lo saben, llega a ahorro y finanzas, el programa que mira por esto, por los intereses, por ahorrar, por comprar barato. Titulares que no deben perderse antes de que finalice la jornada, los que tienen que ver con Asturias, con España y con el resto del mundo. Vamos a comenzar por Asturias, donde la nueva España conocemos que el rector actuará si las diferencias en la selectividad perjudican a Asturias y, por ende, a los asturianos. Bueno, la selectividad, que parece que está lejos, pero no lo está tanto. A nivel nacional, vamos con lo que se ha convertido, y eso que ya pasó el domingo, en el tema de conversación prácticamente en todos los lugares, el rifirrafe entre las reinas, la reina Doña Sofía y la reina Doña Leticia. Bueno, en el diario El Mundo tienen más familiaridad con ellas. Y dicen, Leticia, abucheada al grito de fuera en su primer acto tras el rifirrafe con Sofía. Bueno, se refieren a la reina actual y a la reina emérita. Ya saben, es una historia tan vieja como el mundo, esas rencillas entre nuera y suegra, entre suegra y nuera. En el mundo, incluso, ayer había una encuesta. ¿A quién apoya usted? ¿A la reina Leticia o a la reina Sofía? Ayer vencía a la reina Sofía por goleada 93% de apoyos frente al 7% que cosechaba Doña Leticia. Bueno, y a nivel del mundo, a nivel internacional, ¿qué nos trae la prensa? Pues más vinagre, más sal para la polémica. El Gran Premio de Mónaco, premio con solera donde los haya, mantendrá a las chicas de la parrilla. Sus responsables afirman textualmente, estarán ahí, son guapas. Feministas del mundo, uníos, ahí está vuestro objetivo. El resto no importa, solo esto. Ellas deben de trabajar en lo que vosotras digáis. Comenzamos el programa de hoy. ¡Vamos a hablar de otros temas esta noche! Si les gusta a ustedes, el mundo del coleccionismo, todo lo que tiene que ver con el merchandising de películas famosísimas, de series, el coleccionismo, los juguetes antiguos, los videojuegos, los discos de vinilo, bueno, todo, todo, todo cuanto se puedan imaginar. Bueno, pues todo eso y mucho más va a ser lo que va a albergar Cosmoniverse Market, un evento que tendrá lugar ya muy cerquita, los próximos días 7 y 8 de abril, en la Plaza de Abastos de la Corredoria, en Oviedo. Bueno, para hablar de qué es Cosmoniverse, qué nos vamos a encontrar, cuándo ir, qué buscar, cómo participar, de todo, para tener una guía práctica de todo ello, se encuentran esta noche con nosotros sus coordinadores, que paso a presentárselos. Por una parte, vamos a comenzar por ella, Carlota Fernández, coordinadora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y frente a ella, Miguel, coordinador, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, contadme un poquito, ¿qué es Cosmoniverse Market? Como concepto. Va a ser un market temático que va cambiando cada mes, y se repite en el tiempo, eso, todos los meses hay uno. Pero va cambiando el tema. En esta ocasión, es el market de coleccionismo, merchandising y regalos, pero para el siguiente, es una especie de Cosmoniverse, feria del hogar, dedicado a productos del hogar, como aspiradoras, tal, y luego otro siguiente será de juguetes, otro será de, yo qué sé, cualquier otro tema. Todavía estamos decidiendo los temas hasta final de año, pero van a ir cambiando cada mes, no siempre lo mismo. Es decir, Cosmoniverse llega para quedarse. Sí, y se va a ir repitiendo en el tiempo. O sea, el de coleccionismo, merchandising, en el futuro se volverá a hacer. O sea, son como cíclicos, pero a lo largo del año se van haciendo cada mes uno, ahí en la plaza de abastos de la corredoria. Miguel, ¿entrada gratuita? Sí, la entrada va a ser gratuita. Nosotros entendemos que es un evento que, además, por el carácter que va a tener mensual, queremos que consiga reunir allí a público fiel todos los meses que pueda acudir al evento con tiendas y stands que van a estar más o menos siempre fijos o gente que va a estar siempre recurrente y gente nueva que vendrá a la razón de la temática que se ponga. Entonces, sí, la entrada es gratuita. Y claro, pusimos un nombre, como tú bien decías antes, y Carlos te explicaba de qué iba a cambiar la temática y demás cada mes, claro, el Cosmoniverse. Entendemos que Cosmoniverse abarca todo. Entonces, es un nombre que, bueno, pues nos costó encontrar, pero al final decidimos, nos decidimos por él y en principio, como tú dices, esperamos que, bueno, que el evento dinamice bien esa zona, que además la corredoria es una zona que demanda ese tipo de eventos y esperamos que, bueno, pues que venga mucha gente porque además es gratis. Cuando es gratis algo... Claro, claro, claro. No, no, sin duda. Regalos originales. Porque mucha gente cuando llega el momento de regalar, dice, es que ya, este hombre ya tiene todo. Soléis decir algunas. O, ¿qué compro yo a esta mujer? Que ya tiene todo. Bueno, ahí sí, en estos lugares, sí podemos encontrar algo original, algo que nos sorprenda, algo que quizás hace muchos años, pues nos hacía ilusión, hace muchos años a lo mejor no pudimos comprar porque era muy de aquí y ahora sí se puede adquirir. Sí, en la edición de coleccionismo y merchandising, pues va a haber todo tipo de regalos, desde miniaturas, hay juguetes antiguos, todo lo que sea coleccionismo, todo lo que englobe la temática coleccionismo y luego hay esa parte de regalos en la que ya sería cosas más tipo incluso de bisutería y tal. Está todo mezclado, pero una persona coleccionista o alguien que le interese cualquier tema es muy probable que encuentre lo que busca porque va a haber desde discos de vinilo, casetes, hasta miniaturas de juguetes, muñecos antiguos, piezas de colección, un cartucho de una Game Boy del año millón, puedes encontrar cualquier cosa. Claro. Una pulsera que te guste, un juguetito, yo qué sé, cualquier cosa. Claro, claro, claro. Comprar, vender, intercambio, ¿cómo va a funcionar esto, Miguel? Sí, bueno, esta es una idea que surgió un poquito, ya sabes que tú usas la feria de coleccionismo, y esto surgió un poco, pues una demanda que muchos coleccionistas, mucha gente, pues nos pedía, nos solicitaba hacer, ¿por qué no hacer un espacio donde la gente pueda intercambiar? Sencillamente llegar con sus colecciones y intercambiar, compartir, enseñar con el resto las cosas. Y es una cosa que siempre quisimos hacer en la feria, pero que realmente por la logística del evento y por la estructura que tiene en sí mismo, pues resultaba un poco complicado, ¿no? Entonces, ya que vamos a hacer un evento mensual con una continuidad y una serie, de elementos fijos o más o menos recurrentes, pensamos, bueno, ¿y por qué no hacemos un espacio precisamente como tienen otros sitios en Madrid, en Barcelona, que los propios domingos o sábados se reúnen y se intercambian ahí cientos de personas, cómics, cuentos, en fin, todo? Y digamos, ¿por qué no intentar nosotros hacer aquí esa costumbre y proponer un espacio donde todo el mundo, de forma gratuita, pueda acudir con sus colecciones, sus cromos, sus pings, sus víctolas, lo que sea, llegar allí e intercambiarlo con la gente, hacer sus, bueno, pues te cambio usted por este o mira esto que tengo, en fin. Esa es una idea que tenía mucho tiempo, que yo me gustaba, o sea, hacía mucho tiempo que me gustaría haber hecho y creo que es un marco bueno, el cosmoniverso, hacerlo, y hay mucha gente ya que nos ha preguntado por privado y está interesada, ¿no? Y la idea es que todos los meses haya ahí un punto de encuentro entre coleccionistas de todo tipo de cosas que vayan allí a intercambiar y a compartir con los visitantes su colección. Bueno, tenéis la experiencia acumulada en vuestro ver de organizar la Feria de Coleccionismo de Mieres, que sin duda es una de las más importantes de España, hay cientos de expositores, miles de personas la visitan cuando se celebra. Bueno, ¿qué volumen de expositores vamos a tener en esta Feria de la Corredoria, llamémoslo así? Hombre, el número de expositores es mucho más pequeño, también el espacio es bastante más pequeño, serán alrededor, en esta primera edición, de una veintena, pero local, o sea, el recinto como mucho alberga 40, o sea, hasta ahí es el número tope, o sea, es pequeño, pero son bastantes. Y eso serían de expositores de venta, luego vendrían asociaciones, habría exposiciones, o sea, habría más actividades aparte de solo expositores de venta pura y dura. O sea, serían en torno a una veintena de expositores de venta y luego, pues, más expositores que serían asociaciones, que harán diversas actividades allí. Claro, porque vamos a ver lo que decíamos, la Feria de Coleccionismo de Mieres, esta feria que se pone ahora en marcha, luego hay, bueno, otro tipo de eventos a lo largo y ancho de la geografía asturiana y el calendario, como, bueno, fue recientemente en la Comencon, está el Celsius en Avilés. Quiero decir, ¿hay público potencial en Asturias para todo esto? El público en Asturias, por la experiencia que yo tengo de ir a todos estos eventos y organizándolos y demás, responde muy bien cuando se hace un evento de ocio, de entretenimiento, responde muy bien. Bien es cierto que hay que tratar de no pisarse y de no repetir eventos. Aquí en Asturias tenemos la suerte, aunque somos muy poquitos, un millón y pico de habitantes, pero todos los eventos, digamos, grandes o conocidos, así potentes de estas temáticas juegan en su parcela, ¿no? Comencon, ya lo visteis, que tenía tantos temas youtubers y cosas de estas, el Celsius es más literario, hay eventos también de manga, en fin, hay una serie de... Entonces, lo bueno que tenemos es que aunque haya mucho evento, muchos eventos así, que a lo largo del año se celebran en Asturias, la gente responde porque nos complementamos muy bien, todos nos conocemos al final y en cierta manera todos colaboramos y sabemos dónde podemos hacer alguna cosa para no pisar al otro, colaborando incluso entre nosotros, en fin, tenemos esa suerte. En Asturias el público es receptivo a este tipo de eventos y luego tenemos la ventaja de que Asturias es Asturias y mucha gente de fuera se anima a venir y aparte de fomentar un poco el turismo en la región, pues se anima para ver cosas que, bueno, pues se encuentra aquí, en el paraíso natural. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y vosotros desde Nebel estáis en todas, no perdéis una. Bueno, nos dedicamos a organizar todo este tipo de cosas, para eso creamos la cooperativa. Claro, claro. Nosotros empezamos, ya lo sabes, como una asociación cultural y empezamos haciendo eventinos, las jornadas del doblaje, los premios que ya sabéis que habéis retransmitido, las series de nuestra vida, la feria de coleccionismo y claro, al final, lo que empieza como un hobby acaba convirtiéndose en un trabajo. Date cuenta que realmente, claro, son eventos que desde 30 puestos que empezó la feria, 140, al final, te ocupa todo el tiempo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, porque aparte otros eventos solicitaban que colaborásemos con ellos y además llega un momento en el que te absorbe tanto tiempo que al final tienes que intentar, como se suele decir por aquí, guisar el cocido, ¿no? Guisar el cocido y al final decir, bueno, pues vamos a intentar siguiendo esa estela y esa idea, esa base que tenemos de hacer eventos culturales, siempre tratando de no, de que sean asequibles para todo el mundo, gratuitos, pero vamos a tratar de hacerlo desde el marco jurídico, desde la figura de una empresa, una cooperativa, mediante la cual podamos ya dedicarnos a ello y por eso entonces, bueno, construimos esa cooperativa, una cooperativa sin ánimo lucrativo, en el cual lo que hacemos es desarrollar eventos en la región y colaborar con otros eventos para engrandecerlos y colaborar con todo el mundo. A mí me gusta que la gente colabore y hacer un poquito eso, engrandecer un poco el, un tejido realmente, es como un tejido de... ...de dinamizar Asturias, sobre todo sitios en los que casi no hay nada. Cierto. Bueno, citaba a Miguel, Miguel y Carlota, bueno, pues, comandando un completo y profesional equipo de colaboradores, bueno, pues, ya lo saben de otras veces que han estado con nosotros, no solamente son los impulsores y alma mater de la Feria Colecini Jovemieres, de la que hablábamos antes, sino también de los premios Take, que este año, bueno, premios que reconocen al doblaje, que este año, como decimos, pues, en esa segunda edición nos han tenido un salto cualitativo y cuantitativo. Por cierto, una gala, Miguel, que muy breve ya vamos, bueno, pues la gente podrá verla de nuevo de una manera remasterizada. Tengo que, tengo que, no, yo tengo que deciros que, que, a ver, la gente, mucha gente está pidiéndome por privado, exagerado, que se, la necesitan ver, que cuando se suba a internet y demás, yo les estoy comentando que se está editando, que se está haciendo tal, pero yo la edición que vi, el primer pase que vi, la verdad, un pase excelente, hicisteis un trabajo espectacular. Esta es mejor. Y la gente la va a disfrutar, vamos. La están peinando, pero le queda ya muy poquito, ya están echando la laca, ya por encima, ya está en rampa de salida. Bueno, quería preguntaros también, para el Cosmo Universo, actividades anexas, actividades paralelas, también va a haber, me imagino. tenemos, bueno, lo más destacable, el encuentro de coleccionistas de miniaturas. Miniaturas de automodelismo. Ah. Sí, de coches a escala, chiquitos. Coches a escala, autobuses, camiones, en fin, lo hace nuestro compañero Oscar, que ya ha estado aquí también muchas veces, es la persona que reúne... Un encuentro del mayor número de personas que quieran ir, ya confirmaron muchos grandes coleccionistas, que tienen miles de piezas, que van a ir allí a encontrarse, a llevar parte de su colección, una parte de su colección allí. Y luego también colaborará con nosotros también a COAS, la agrupación, la asociación de coleccionistas, que están en Lugones, que, bueno, pues van a exponer allí colecciones, ellos se han expuesto en Parque Principado, en Lamento Asturias, y, bueno, pues van a colaborar también exponiendo, van a tener allí también su puestecito para, en fin, mostrar las colecciones que tienen a la gente, ¿no? Y, en principio, además de la oferta del intercambio, compra-venta, intercambio, y esa oferta de stands, en principio para esta primera edición vamos a arrancar por ahí, y la idea es ir ampliando con actividades como charlas, talleres, en fin, ir dinamizándolo poquito a poco, ¿no? Vamos a empezar con el tema del coleccionismo, porque pega muy bien con la temática, y a partir de ahí seguiremos desarrollando más actividades para que, bueno, pues la gente tenga donde acudir y cada mes una oferta atractiva. Sin duda. Para finalizar, solo me queda que invitéis a la gente, a que, oye, la corredoria está ahí, hay bastante zona donde aparcar, es un barrio muy poblado, pero muy bien hecho. Tengo que decir que la gente es muy chulo, está muy guapo y la gente le va a gustar. Y ahora que hace frío y lluvias, está muy bien ahí dentro. Y además eso, que va a ser un evento muy bonito y seguro que a todo el mundo le va a gustar, porque puede encontrar algo que le guste, porque la temática es muy variada, entonces puedes encontrarte algo que ni imaginabas encontrar, entonces que no pierdan la oportunidad de ir. Miguel, voy a decirte lo que yo quiero encontrar en esa feria, porque... A ver, vamos a ver. Y tú me vas a decir, oye, puede ser que sí o no, mira, ni lo intentes. Quiero encontrar un ordenador Anstrad CPC464 de cinta. Puede ser. Monitor fósforo verde. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No lo sé. ¿Tú crees que se podrá encontrar algo de eso? Es posible, es posible. ¿Hay algún puesto que trae... que trae cosas de electrónica? Pues estaremos... Estaremos atentos, estaremos atentos a eso, estaremos atentos a eso. Pues solo me queda agradeceros, Miguel, Carlota, que hayáis estado con nosotros. Carlota, vas a ser protagonista del juego del volcán. Carlota o Miguel, depende. Carlota, ella tiene una cuenta pendiente. Tú igual tienes más. Aquí igualité, fraternité y liberté, en todo caso. Vamos con esa cartela del volcán. Carlota Fernández, que sabe perfectamente cómo va el sistema. Vamos a ver si hay suerte y se lleva, bueno, pues una de las joyas Anarchi, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel, número uno de Gijón. A ver. Va a probar con el verde, en este caso. Nada. Vamos a dejarla probar con el naranja, que allí está. vamos a ver. Carlota, por favor, el amarillo. Otra vez no, a ver. A ver, espera. Ahí, 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 Oh, nada. Habrá más veces. No pudo ser, no pudo ser, no pudo ser, pero habrá más veces, habrá más veces. Esperemos que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Carlota, gracias por estar con nosotros y por organizar, bueno, pues estos eventos que a muchos hay que reconocer, tengo que reconocerlo, nos apasionan, así que allí nos veremos. Ya lo saben, 7 y 8 de abril, Plaza de Abastos, del barrio de la Corredoria, en Oviedo, Cosmoniverse Market, Cosmoniverse 2018, Feria de Estreno. Nos vamos a publicidad y volvemos. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a hacerles a continuación una recomendación para todos los públicos y cuando digo para todos los públicos, digo para pequeños, para mayores, para personas sin ningún problema en la vista, para ciegos, para personas que tienen, bueno, pues una discapacidad visual grave, bueno, una exposición para todos. Se llama Prerrománico a ciegas. No ponemos Prerrománico a ciegas porque no cabe, ponemos arte a ciegas. Bueno, para hablarnos de Prerrománico a ciegas, se encuentra esta noche con nosotros Andrés Bolaño, que es comisario de esta exposición. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es Prerrománico a ciegas y dónde lo podemos visitar? Bueno, Prerrománico a ciegas es un proyecto que surgió, bueno, hace ya bastantes meses con la idea con la idea de acercar un poco el arte Prerrománico asturiano a todas las personas, ¿no? Pensando un poco especialmente en las personas que no pueden ver una pintura mural, pero también en las personas que por motivos de conservación, por ejemplo, nunca se puede, pueden tocar una pintura. Entonces, partiendo de esta base, la idea fue realizar unas pequeñas maquetas o reproducciones de unos fragmentos de las pinturas de Santullano y están en este momento expuestas, cuatro de ellas, en el Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano en Oviedo. Bueno, este Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano hay que dar la de cala y hay que dar la de arena. La exposición nosotros la hemos visitado y es muy bonita de visitar, muy interactiva, bueno, pues especialmente pensada, como decía Andrés, para aquellas personas afectadas por discapacidad visual, en este caso, bueno, pues invidentes o personas con graves problemas de la vista, pero también para todos los públicos. Esa la de cal. La de arena es que hay que ser, yo creo, Indiana Jones para encontrar el Centro de Interpretación del Prerrománico, ya que la señalización es poca y pequeñita en este caso. Pero bueno, allí está. Adéntrense por las sendas del Naranco y la encontrarán a muy escasos metros de Santa María del Naranco. Bueno, ¿cómo explicar a alguien que no ve o a alguien que no puede ver cómo hacerle sentir, cómo poder hacerle llegar lo que es las pinturas, en este caso, de San Julián de los Prados? Sí, mira, es un reto bastante complicado porque debemos recurrir en gran medida a la percepción táctil que tienen las personas, pero también a otro tipo de percepción, por ejemplo, la auditiva, pero también la información que nosotros podamos contarle sobre un determinado tema, ¿no?, cualquiera. En este caso, lo que hemos hecho nosotros es reproducir las pinturas para que estas personas las puedan tocar, pero además, dentro de la exposición pueden sumergirse en una sensación auditiva con una música medieval de fondo, pero también olfativa. Las personas pueden, por ejemplo, oler los pigmentos, aquí hay que hacer un paréntesis porque realmente los pigmentos no, 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 algunos de ellos no tienen olores o no se pueden oler porque son tóxicos, pero lo que hemos hecho es a los pigmentos diluidos en agua les hemos agregado una esencia que asocia cada pigmento con un olor, por ejemplo, el rojo, el rojo a todos todos lo conocemos, pero no sabemos a qué huele, Entonces, lo hemos asociado, por ejemplo, con la fresa o el azul, por ejemplo, lo más icónico con el mar, el negro, por ejemplo, con el café. Entonces, una persona que nunca ha visto los colores es imposible describirles el color porque no hay una forma táctil de diferenciar un color de otro, algunos pueden ser más pulverulentos, otros menos, entonces, es un recurso casi didáctico el asociarlos con un olor. Claro. Bueno, la muestra es gratuita, perdón, la muestra es gratuita, va a estar hasta el 31 de mayo, bueno, allá la pueden visitar. Como comisario de la exposición y autor de las piezas que podemos palpar, que podemos tocar, bueno, has recreado un poco la labor que hacían los canteros, los talladores y luego los grabadores con esos pigmentos, bueno, a día de hoy tienes las técnicas del siglo XXI, pero nadie mejor que tú en este caso para saber cómo en el año 700, 800, 900, los que verdaderamente las pintaron en las originales de San Julián de los Prados, tuvo que ser un trabajo difícil para ellos, porque hay que saber geometría, hay que saber, no es decir, a la ponte y pinta, ¿no? Sí, mira, al contrario de lo que se pensó por muchos siglos, ¿no? De la Edad Media de ser una etapa muy oscura en cuanto, por ejemplo, a las artes, las ciencias, sí que es verdad que se conservó desde la antigüedad, desde las épocas clásicas, algunos saberes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pintura mural, que es una técnica que, bueno, una técnica que fue desarrollada muchísimos siglos antes, sí que se transmitió a través de los siglos y en el siglo VIII, siglo IX, por ejemplo, el taller de Alfonso II, quienes fueron los responsables de ejecutar todas estas pinturas en Santullano, lograron recoger todo ese saber, en algunos casos simplificaron algunos elementos de la técnica y en otros casos los desarrollaron y también los transmitieron, ¿no? A siguientes talleres, a otras decoraciones en otro tipo de iglesias y efectivamente es una labor muy, muy, muy complicada porque la pintura la pintura mural en su técnica al fresco requiere de mucha paciencia también requiere de habilidad requiere de una técnica maestra que se ejecute en pasos muy, muy, muy rápidos porque se trabaja sobre un soporte húmedo, sobre el muro húmedo y entonces eso requiere de habilidad por parte de los pintores, de los ayudantes, de quienes molían los pigmentos. Claro, es decir, entonces, estoy entendiendo que además de hacerlo bien había que hacerlo rápido, había que ser muy fino, en alguna palabra. Efectivamente, yo creo que realizando estas pinturas pensaba bastante en la planificación que tiene elaborar este tipo de pinturas. Tú imagínate que te dicen, bueno, tienes que realizar todo un repertorio decorativo dentro de la iglesia y posiblemente fuera de toda la iglesia y tienes que planificar todos estos dibujos. en algún momento necesitas tener esos bocetos listos para saber en qué parte de la iglesia va cada boceto. Luego, unos ayudantes tienen que dejar los muros listos, bastante lisos. Otros ayudantes tienen que pasar el dibujo con diferentes técnicas. Una de ellas es la incisión con un punzón sobre el mortero, que es lo que, bueno, nos ha servido también un poco de guía para que las personas puedan diferenciar el dibujo. Exacto. Y luego, la rapidez del pintor, ¿no? Pinceles y pigmentos diluidos en agua, repasar el dibujo y con bastante rapidez. Normalmente se trabajaba por jornadas, ya en el Renacimiento se llamaban jornatas. En esta época, bueno, también la técnica más o menos es igual. Se trabaja por una jornada. En una jornada lo que te alcances a pintar mientras el muro esté, o las capas estén frescas. Y siempre teniendo en cuenta que disponiendo solo de la luz natural no había lámparas, no había luz eléctrica cuando ellos realizaron estas pinturas. Sí, la verdad es que la luz era un elemento también muy importante dentro de la programación iconográfica y pictórica de Santullano o de iglesias en la Edad Media. En Santullano lo que vemos es cómo esa luz está amizada a través a través de las celosías entra una luz muy tenue, muy tenue. Luego los colores empleados en las pinturas también vamos a ver que son colores muy vivos. Se utilizan muchos rojos, amarillos, también el negro para resaltar algunas figuras. Entonces, esto un poco nos indica que sí se pensaba en la luz que llegaba. Luego, a la hora de trabajar, bueno, posiblemente se trabajase con luz artificial, con mucha luz artificial. El arte como concepto es universal, no tiene fronteras, pero yo quiero conocer una cosa, Andrés, tú eres natural de Colombia, ¿cómo llegas al prerrománico? Bueno, mira, yo llegué hace 10 años a estudiar a Asturias y, bueno, ingresé en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en la diplomatura en ese entonces de conservación y restauración. Uno de mis sueños siempre fue estudiar bellas artes o dedicarme a alguna rama de las artes. Estando aquí en Asturias, bueno, la posibilidad era esa, estudiar restauración. Inicí meses estudios en la escuela, luego obtuve una beca Erasmus y estudié también en la Escuela Superior de Arte de San Lucas en Bélgica y posteriormente, bueno, terminé el grado en conservación y restauración y me especialicé en pintura. El amor al prerrománico o ese cariño hacia el prerrománico, bueno, realmente muchas veces las personas que venimos de fuera a veces nos damos un poco más cuenta de las joyas que tenéis en la zona, ¿no? El prerrománico pues indudablemente es una de ellas pero también en Asturias el arte contemporáneo es impresionante, centros potentes como Laboral Ciudadela, Centro de Arte también muy importante. Bueno, empecé a estudiar un poco el arte prerrománico ya en la carrera y cuando terminé los estudios decidí un poco enfocarme más hacia la gestión cultural y hacia la educación, la educación no formal. En ese sentido he seguido formándome investigando mucho bueno en las técnicas artísticas en diferentes periodos y por ejemplo la pintura mural la he estudiado desde más o menos el siglo VII-VIII por ejemplo hasta la pintura mural que realizaba en el siglo XX Diego Rivera, los muralistas mexicanos. Entonces me interesan mucho las técnicas cómo han evolucionado y... Claro. Como especialista en conservación ¿cómo valoras el grado de conservación que tienen los monumentos prerrománicos asturianos? Bueno, mira yo... Es muy complicado porque hay que ser bastante objetivos con lo que hay con lo que vemos ante los ojos. Yo te doy un ejemplo por ejemplo hace unos años desarrollaba un proyecto en el cual era el director de unos cursos de verano especializados en restauración traíamos a laboral ciudad de la cultura estudiantes de las áreas de la conservación y la restauración de muchas partes del mundo venían de Cuba de México de Ecuador de Argentina de Rusia y ellos cuando visitaban los monumentos muchos de ellos conocían algo sobre el arte prerrománico entonces venían con muchas expectativas de ver los monumentos y cuando especialistas especialistas en conservación entraban a los monumentos sí que es verdad que se llevaban un poco de decepción por ejemplo en algunos monumentos como Santa María del Naranjo o San Miguel del Lillo se encontraban muchas humedades muchos musgos entonces a veces esa es la percepción con la que me quedo de qué pasa con el prerrománico asturiano se necesita invertir más fondos es verdad que hemos pasado un periodo de crisis que se ha recortado ya sabes cultura es donde más recortes ha habido pero bueno yo creo que si se va remontando se debería seguir prestando atención y prestar más atención al prerrománico asturiano porque es la joya de la corona en Asturias y nada tiene que ver aunque todo es mejorable nada tiene que ver cómo se conserva ahora con cómo se conserva antes yo te puedo decir que hace 30 años encima del ara que hay en Santa María del Naranjo te podías encontrar botes de Coca-Cola cartones de Tetrabrick de vino botellas de diversas marcas de bebidas espirituosas bueno era prácticamente era como la barra de un bar en pequeñito sí afortunadamente vamos para mejor bueno la muestra completamente interactiva y se complementa con talleres sí mira la muestra nosotros siempre nos gusta acompañarlos con educación no formal en esto bueno hemos dado un paso más adelante y lo que nosotros buscamos es una formación no formal de calidad donde las personas que asistan a los talleres aprendan aprendan valores aprendan a respetar a promover el patrimonio ya sea patrimonio patrimonio tradicional contemporáneo patrimonio material inmaterial nos interesa muchísimo eso que las personas se acerquen al patrimonio lo valoren se diviertan en ese sentido hemos planificado dos talleres uno de los talleres es un taller bueno inmersivo en la exposición en el que las personas con los ojos vendados nos acercamos a materiales típicos del taller de Alfonso II por ejemplo un compás la arena intentar descubrir con los ojos vendados qué tipo de materiales es y a través de eso se genera un poco un discurso en el que se explica a las personas cómo se elabora una pintura mural cuál era la técnica que se empleaba y un segundo taller en el que reproducimos un clipe o medallón decorativo de Santa María del Naranjo mediante moldes es una técnica ya moderna utilizamos moldes de silicona y con ello bueno un poco las personas tanto con discapacidad visual como sin ella pueden manipular un poco el material elaborar un medallón y poder llevárselo para casa como recuerdo pues sin duda una interesante experiencia pues Andrés Bolaños comisario de la exposición prerrománico a ciegas muchísimas gracias por estar con nosotros recordamos los datos hasta el próximo 31 de mayo la entrada completamente gratuita en el centro de interpretación del prerrománico a escasos metros a muy escasos metros de Santa María del Naranjo bueno aventúrense búsquenlo y disfruten de esta exposición si aparcan en el parking de los monumentos pues por una pequeña calella que sube hacia arriba hay nada unos 50 metros más o menos ya lo tienen y si van en coche ya es un poco más complicado pero bueno se encuentra Andrés muchísimas gracias por estar con nosotros y todo el éxito del mundo muchísimas gracias nos vamos volvemos de hoy hablamos a continuación con el padre Elías del mundo astral Elías ¿qué tal? buenas noches muy bien ¿y tú? todo bien todo correcto aquí superando el frío muy bien ¿verdad? bueno mundo astral niveles de consciencia viajes astrales ¿qué podemos hablar de este tema? bueno es un mundo lleno de misterios y de interrogantes voy a hablar de tres aspectos del mundo astral niveles de conciencia en primer lugar en segundo lugar viajes astrales y en tercer lugar el instituto Monroe en Estados Unidos sí en cuanto al astral inferior siete niveles de conciencia vamos del más pequeño al más grande primer nivel de conciencia conciencia sensorial es decir hay dentro de nosotros del cuerpo humano una capacidad de percibir la realidad exterior las apariencias los colores los tamaños las figuras geométricas las distancias en el tiempo y en el espacio ¿verdad? es la conciencia más elemental la conciencia sensorial damos un segundo paso más adelante y hablamos de la conciencia sensitiva también tenemos capacidad de percibir sensaciones sensación de frío ahora en invierno sensación de calor sensación de hambre de sed de sueño de cansancio eso no está fuera de nosotros está dentro del cuerpo ¿verdad? sí otro nivel de conciencia un poco más alto conciencia emocional no solamente percibimos sensaciones sino sentimientos y emociones sé cuando estoy alegre cuando estoy triste cuando estoy confiado cuando estoy lleno de miedo tengo conciencia de ese mundo interior seguimos avanzando un nivel superior al emocional el nivel mental inferior ¿en qué consiste? en percibir la realidad exterior concreta concreta a través de la fotografía mental de imágenes mentales yo tengo imagen por ejemplo de ti ahora te estoy viendo tengo imagen imagen del salón tengo imagen pues qué sé yo de lo que es un coche de lo que es una silla bueno esa es la conciencia mental inferior que está condicionada por la percepción sensorial y lo concreto y lo concreto hay un nivel de conciencia mental superior que es el pensamiento abstracto el pensamiento que capta la esencia de un fenómeno lo que hay de permanente lo que hay de universal dentro del fenómeno por ejemplo cuando nos preguntamos ¿qué es la vida? bueno este es un concepto totalmente abstracto los sentidos ahí no tienen nada que decir ¿verdad? pero hay una capacidad de reflexionar y de encontrar pues una imagen de lo que aparentemente llamamos vida o libertad o felicidad ¿verdad? es el pensamiento abstracto y metafísico bueno pasamos a un nivel superior todavía la conciencia causal causal conciencia de las primeras causas eficientes y de las últimas finalidades de los fenómenos por ejemplo el Big Bang la ciencia lo presenta como el principio del universo del tiempo y del espacio pero yo me pregunto bueno ¿y cuál fue la causa del Big Bang? ¿por qué se produjo esa explosión tan gigantesca? y la causa final ¿cuál es la finalidad última de la evolución cósmica? ¿por qué lleva evolucionando 13.000 millones de años y está todavía en expansión la evolución cósmica? el primer ¿por qué? y el último ¿para qué? de las cosas bueno esto ya es una conciencia que pertenece a minorías humanas la mayoría de la gente no se plantean nunca estas cuestiones ¿verdad? un niño por ejemplo no se pregunta nunca por el Big Bang por qué hubo esa explosión y cuál es la finalidad última bueno y finalmente hay otra conciencia todavía superior a la causal la conciencia intuitiva que ya es perfección extrasensorial coincide con lo que llamamos también inspiración de momento te viene una iluminación interior y encuentras solución a un problema al que venías dando vueltas y no encontraba solución y de repente aparece dentro de ti una luz una iluminación que te aclara y te da respuesta a las preguntas que te venías haciendo esto es conocimiento intuitivo que de Texas abajo es el conocimiento humano superior bueno esto los siete niveles de conciencia en el plano inferior del astral pasamos al plano superior o al alto astral y aquí tenemos lo que hoy es ciencia pero es ciencia reciente la psicología transpersonal las tres los tres conocimientos que caracterizan la para psicología o la conciencia transpersonal la clarividencia leer el interior de una carta sin sacarla del sobre ¿verdad? clarividencia precognición conocer el futuro remoto y luego pues la telepatía ya sobre la telepatía habías pedido tú ya tengo preparado unas reflexiones unos hechos sobre la telepatía bueno entonces esto ya es una conciencia superior a los niveles de conciencia que habíamos enumerado antes bueno pasamos al segundo aspecto del tema de hoy ya he desarrollado los niveles de conciencia ahora voy a desarrollar un poco lo que significa la conciencia en viaje astral significa que la conciencia está fuera del cuerpo ya no está dentro del cuerpo para percibir lo exterior y lo interior sino que está fuera del cuerpo pero esta extracorporalidad de la conciencia tiene unas características en primer lugar la conciencia en cuerpo astral fuera del cuerpo queda unida al cuerpo físico por lo que llaman el cordón de plata o el hilo de plata hay un fluido energético que mantiene la unión entre el cuerpo astral fuera del cuerpo y el cuerpo físico ¿verdad? en segundo lugar ¿qué significa cuerpo astral? cuerpo astral es muy difícil dar una definición pero doy una descripción es una bioenergía energía vital fuente de vida y fuente de conocimiento y de memoria pero es energía sin masa es una especie de paquete de fotones de paquetes de ondas luminosas ¿verdad? pero inteligentes capaces de conocer capaces de memorizar lo conocido y capaces de almacenar en la memoria información sin límite y sin fronteras esto es la bioenergía mental e inteligente y sin masa sin masa por ejemplo los fotones no tienen masa pero son la última esencia de la luz ¿verdad? la última esencia de la luz bueno entonces si el cuerpo astral quedase totalmente separado del cuerpo físico se produciría la muerte porque acabo de decir que el cuerpo astral es el principio vital del cuerpo físico ¿verdad? entonces el alma fuera del cuerpo produce la muerte el cadáver la descomposición y la desintegración del cuerpo físico seguimos avanzando en el viaje astral sensaciones ¿qué sensaciones? bueno unas sensaciones increíbles primero sensación de ingravidez pérdida de peso pérdida de limitaciones corporales la ubicuidad sensación de estar en varios lugares al mismo tiempo ¿verdad? o de viajar a velocidades superiores a las de la luz ¿verdad? bueno entonces esas sensaciones que no las experimentamos dentro del cuerpo físico entonces la primera sensación es flotar en el aire ¿verdad? y luego atravesar por ejemplo cuerpos opacos paredes o otros objetos con gran masa por ejemplo hoy se habla de los neutrinos son unas radiaciones muy sutiles muy poderosas con unas altísimas vibraciones energéticas que atraviesan masas de acero de varios qué sé yo de varios metros de espesor entonces sensación de ingravidez sensación de pérdida de peso pérdida de limitaciones de limitaciones capacidad de estar en varios sitios al mismo tiempo ya hemos hablado un día de las bilocaciones pero esto es más que bilocación es multilocación ¿eh? sí ¿cómo puede ser esto? bueno entonces esta la rapidez del pensamiento el pensamiento es más rápido que la luz ¿verdad? porque es instantáneo yo bueno entonces y pasamos luego a otro aspecto además de sensaciones encuentros de la conciencia en cuerpo astral ¿con qué se encuentra? pues con otras conciencias en viaje astral y con las almas de los muertos en el bajo astral los malos espíritus ¿verdad? sí y también con parientes difuntos que no los hemos conocido en tierra y cuando estamos en ese viaje de la conciencia en el cuerpo astral conocemos a nuestros bisabuelos los vemos son entes de luz al regresar al tomar conciencia al volver al cuerpo físico preguntamos mamá papá yo tuve un bisabuelo o una bisabuela que se llamaba así sí ¿cómo lo sabes? ¿por qué la he visto? bueno, la he visto en viaje astral ¿y quién está llamado a realizar estas experiencias astrales? bueno entonces en primer lugar hay personas dotadas para concentrarse y relajarse profundamente y hacer un viaje astral pero luego hay un instituto el instituto Monroe sí en Estados Unidos que funciona desde la década de 1970 y tiene como finalidad hacer experimentos y tener evidencias de viajes astrales sí ¿verdad? bueno entonces los resultados de este instituto de estas experiencias son tremendamente apasionantes el que hace un viaje astral tiene experimenta dentro de sí una paz imperturbable ¿verdad? una paz interior absoluta una libertad interior también absoluta una inspiración una lucidez mental una clarividencia una creatividad mental absoluta fuera de serie conclusión científica de las experiencias y experimentos en el instituto Monroe conclusión científica somos mucho más que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo biológico ¿usted conoce a alguien que haya experimentado el viaje astral? yo sí en Melilla mientras estuve de capellán en Melilla había una enfermera que me contaba que él ya vivía experiencias de viaje astral ¿verdad? bien entonces queda otro aspecto del viaje astral que es la gran semejanza que mantiene con la muerte clínica sí doy tres coincidencias tres similitudes en primer lugar tanto en la muerte clínica como en la los viajes astrales se pierde el miedo a la muerte en segundo lugar la conciencia experimenta una expansión un desarrollo un salto evolutivo muy grande y finalmente es una experiencia profundamente transformadora el que la vive tiene un nuevo estilo de vida tiene nuevas certezas nuevas evidencias nuevas prioridades bueno es un cambio radical que se produce a través de esta experiencia lo que conocemos a través de los sentidos no transforma la vida incluso a través de la lógica tampoco transforma la vida pero lo que conocemos a través de una experiencia en viaje astral o de muerte clínica es un conocimiento muy superior a todos los demás conocimientos el Instituto Monro funciona en Madrid desde el año 2002 en la calle Alberto Aguilera número 32 en Madrid ¿verdad? correcto entonces hay evidencias científicas sobre el viaje astral ¿verdad? podría contar casos ya no sé si queda tiempo estamos con un minuto nos queda si es de manera telegráfica entonces a los que van al instituto por ejemplo les hacen vivir una experiencia vamos a ver trasládate mentalmente a tal sitio y luego nos cuentas lo que has visto en ese sitio se traslada mentalmente a ese sitio entra en viaje astral y cuenta lo que ha visto van luego a ese sitio y realmente lo que ha contado a través de ese viaje astral existe la realidad tal como él lo había descrito aunque él nunca hubiera estado ahí no, 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 no simplemente la conciencia es una especie de sensor una especie de espejo que saca fotografías donde quiera que se encuentre ¿verdad? claro pues Elías muchísimas gracias por hablar esta noche del alto y bajo astral hablamos la próxima semana sin duda de acuerdo sobre todo la conclusión que somos mucho más que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo biológico sin duda y así llegamos al final del programa de hoy nos vamos nos encanta recordarles que volveremos el martes será a partir de las 10 de la noche hasta entonces gracias por su atención saben que tienen ese correo electrónico disponible para dirigirse a nosotros a nuestros invitados o colaboradores ye arroba esa asturias punto tv precaución si van a salir a la carretera descansen y hasta el martes hasta luego gracias